Gracias, gracias por seguirnos apoyando, tengo talento, mucho talento, un placer, la verdad, que sigan con nosotros, ya saben todas las noches, de lunes a jueves, ahí estamos, y pues muy contento de poder estar también por aquí, de hacer la estivación, muchas gracias, No. Cheto, lamentablemente, nos ganaron el nombre físico de ustedes, ¡Pesos Plumas, Pesos Plumas!, ¡Pesos Plumas!, ¡Pesos Plumas!, ¡Pesos Plumas!, ¡Pesos Plumas!, ¡Pesos Plumas!, ¡Pesos Plumas! La verdad, muy contentos, muchos contentos, te están ofreñando cada noche una oportunidad, a la gente que tiene ahí un talento y que quiere hacerse famoso, Y por supuesto, también, pues, entretenerse un rato de igual a aquel. Muchas gracias por su apoyo, siempre, por su razón, Román. Y pues ya, muy contentos. En un momento, se trataron de transitarse, pero no quiero preguntarme una cosa así, de este, como que, ¿sabes? ¿Qué me hace, Juan, también? Para ser una estrella, compadre. Pero, ¿se oye esto, Peté? No, pues, es que, no sé si hará algo de broma, pero... ¡Híjole! ¡Ven, bote, ven, bote! No lo sé, no lo sé. La gente ha estado diciendo, que ahora, ya, que usted, usted, está muy contento, ya no es igual el show. No, señor, mejor, mejor. Oye, con Papé, me dice que le voy a hacer algo un poco a dieta, pero no la voy a romper. ¿Por qué? Porque, ¿sabes en qué? Se me hace que ya llegó la pizza. ¡Era! Era para hacer una presentación muy especial y un lanzamiento con Papé, ¿verdad? Y, efectivamente, bueno, pues, como ustedes lo saben, algunos, eh, estrella media, estrella TV, la que buena, en fin, pues, tiene un nuevo departamento de música donde estamos buscando talentos. Él, precisamente, es tú, tengo talento, mucho talento, originario de Michoacán, ha luchado mucho por lograr que el público conozca su música, gran acordeonista, famosísimo en el Facebook, y, pues, me da mucho gusto presentar directamente, como digo, el estado de Michoacán, para mí, para el mundo, ¡José Torres! ¡José Torres! ¡José Torres! de este brazo fue al empleo porque el destino fue la fiel al mentir fue al un salón en el baño en el baño en la fecha en el americano ¡Seguimos! ¡Vamos, que la están armando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieren escuchar la bicicleta? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!